¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de otra base colombiana y esta vez estaremos reseñando la base de Tonos Revolution. Ellos tienen varios tipos de bases, pero esta es la única hasta ahora que es una base fluida, o sea, una base líquida. Así que esta es la que vamos a reseñar el día de hoy y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, la verdad es que yo me estaba debatiendo demasiado entre hacer esta reseña o no hacer esta reseña porque yo por Tonos siento lo mismo que siento por Sammy y por estas marcas colombianas que son tan bellas y tienen productos tan bellos así que no quería hacer una reseña como tan... ¡ay! Y aparte que he probado esta base un tiempito y me pasó algo súper súper extraño con esta base así que no sabía realmente si hacerlo o no, pero como ven ahorita la estamos haciendo así que les voy a contar todo lo que sucedió mientras les muestro la demostración de... ¡eso suena re raro! Mientras les muestro la demostración de cómo se aplica esta base en la piel. ¡Hola mis amores! Les cuento que estoy probando muy intensamente esta base de Tonos. La había aplazado por la de Tiza y la de Ana María, pero ahora sí la estoy probando y creo que ya di con la combinación perfecta para que me quede bien. Yo me voy a ir ahorita a verme La Mujer Maravilla otra vez con mi hermanita pero quiero que ustedes me vean bien el rostro y me digan qué opinan de esa base. Y les cuento mis amores que esta base la tuve ya por un mes la he estado probando al menos unas 15 veces porque como ustedes saben también he probado otras bases para hacerles las reseñas anteriores pero esta la he probado más o menos unas 15 veces así que ya tengo una idea bien formada de lo que pienso de esta base y las primeras veces que la usé, para serles sincera, no me gustó para nada no sé, sentía que no me gustaba, que no era una base adecuada para mí pero el día que me fui a ver La Mujer Maravilla con mi hermana y eso es algo que yo les mostré incluso por Instagram la piel con esta base me quedó tan hermosa que yo me morí por tomarme fotos, hacerme videos me encantó como quedó el acabado solamente ese día no tengo ni la más remota idea de qué fue exactamente lo que hice para que el acabado quedara tan bello ese día lo apliqué con una esponjita humedecida bien, bien, bien escurrida pero no recuerdo si es que no me dejé secar la crema yo no sé, pero el acabado era precioso así que por eso quise hacerles esta reseña y quise grabar la demostración para lograr un acabado así de divino como el que tuve el día que fui a cine pero realmente grabándoles la demostración ese día todo, absolutamente todo colapsó y todo fue muy tenso porque tuve que aplicarme la base y retirármela tres veces y a la cuarta vez realmente ya como que la dejé a la maldita sea lo que fue, fue y realmente en todas esas aplicaciones en esas cuatro aplicaciones seguidas no logré que me quedara igual que la vez que salí a cine no entiendo por qué no tengo ni la más remota idea pero el acabado me quedaba terrible ese día empecé a grabar desde las 9 y 20 más o menos y terminé a las 11 de la mañana fue algo demasiado frustrante yo no había desayunado mi idea era aplicarme la base bajar a desayunar y seguir con mi día súper normal pero me apliqué la base me la quité, me la apliqué, me la quité y así hasta que a las 11 terminé casi que llorando y con un hambre que me desmayaba lo que siento con esta base es que con la esponjita se aplica bien siempre y cuando la esponja esté muy 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 bien escurrida y no tenga nada de agüita en la superficie y es muy lógico porque es que esta base en particular está hecha a base de agua y se combina obviamente con el agua y eso hace que ella se vaya disolviendo o que se rompa entonces cualquier cosa húmeda la va a romper y por eso una esponja casi se quita en la superficie obviamente hay que humedecerla para que se esponje pero casi se quita en la superficie la aplica muy bonito en lo que es la zona de la frente y las mejillas pero no sé por qué nunca logré que en la nariz en la parte del bigote y a los lados de la nariz se me viera bien siento que esta base en una sola capa con esponjita tiene una cobertura muy 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 bajita o sea no les va a tapar ninguna rojez ningún granito nada de nada de nada solamente les va a emparejar el tono de la piel y en dos capas si tiene una cobertura un poquito mejor pero realmente no alcanza a ser ni cobertura media siempre se mantiene siendo una cobertura bajita pero el problema más grande que yo tengo con esta base es que me remarca horrible los poros esta base me hizo ver poros que yo no sabía que tenía o sea yo sé que tengo poros a los lados de la nariz pero no sabía que tenía poros tan enormes en la nariz y esta base me los hizo ver los hizo ver súper súper agrandados y nunca supe cómo hacer que se difuminen así que realmente para la gente que tenga así poritos grandes yo creo que no la recomendaría el problema de tratar de aumentar la cobertura es que entre más capas intentaba ponerle la base se acumulaba entre ella o sea se agarraba de algunos pedazos y de otros se soltaba y dejaba unos lugares con cobertura y otros sin cobertura y se empezaba como a acumular en formas extrañas y sobre todo en la nariz se hacía como de parchecitos y se quitaba en algunas zonas así que yo no recomendaría para nada construir esta base yo creería que con la primera capa ya es suficiente porque no logré construirla de una forma que se viera bonita aunque sí la pueden construir en la parte que es la frente y las mejillas pero muy suavecito y en el resto de la piel yo no recomendaría construir esta base pero mis amores como se dieron cuenta en la demostración yo soy demasiado terca y es que el día que fui a ver la mujer maravilla me apliqué dos capas y se veía perfecta así que yo quería de verdad poderla construir sin que se desarme porque lo había logrado una vez así que pensé que podría lograrlo una segunda vez pero ustedes vieron que terminé súper colapsada porque poner dos capas solamente dañaba la base y fue demasiado frustrante y otra cosa ustedes vieron en el clip que yo me quité la base con agua de rosas así que si ustedes están en un lugar donde se vayan a mojar si lloran si llueve o cualquiera de esas cosas la base se les va a quitar en manchitas blancas y no creo que se vea muy bonito la verdad y el siguiente día que me las puse intenté variar algo y las combiné con el matificante de Ana María me puse el matificante y no lo dejé secar y quise cambiar la herramienta con la que la estaba aplicando así que la empecé a aplicar con brochita si me notan la voz cansada es porque acabo de hacer un envío en Instagram en donde estuve hable y hable y hable pero era mientras los obreros hacían silencio y bueno les sigo contando la brochita siento que el acabado con brocha es mucho mejor que el acabado con esponja porque se deja construir sin que se vea mal pero me pasó lo mismo en la nariz en el bigote y a los lados de la nariz se ve terrible con brocha con esponja con lo que sea y ya pasando al tema de la duración siento que en duración si tiene digamos un buen punto porque aunque tenga poquita cobertura esa poquita cobertura no se gasta durante el día o sea no se gasta mucho les da por lo menos 5 horas viéndose casi que idéntica a cuando ustedes la aplicaron y de las 5 horas en adelante se va gastando suavemente no se ve fea cuando se usa exceptuando la parte que me quedó fea o sea como hablando de la frente y las mejillas se ve muy 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 bonito durante el día y tiene bastante agua siento que estas bases que son a base de agua no son tan compatibles con la grasita de la piel entonces no se ven como combinadas con la piel y parte de tu piel sino que se ve como si subiera el pigmento sobre la piel como en una capa encima y eso hace que el acabado no se vea como tan pulido pero si ustedes logran que eso se vea parejo se vea bastante bonito y algo que tiene esta base es que tiene un ingrediente de alta definición o HD como ustedes lo quieran decir ese ingrediente que les digo que tiene alta definición hace que en fotos la piel se vea como photoshopeada se ve suave se ve super tersa se ve hermosa así que yo no recomendaría esta base para uso diario o habitual como normalita no pero si ustedes son fotógrafos o modelos o se toman muchas muchas fotos para la sesión de fotos podría ser algo que ustedes podrían como ensayar porque tiene un efecto como les digo en alta definición y la foto como tal o sea la piel en la foto como tal se ve hermosísima es mi foto favorita para mi foto es mi base favorita para fotografía porque se ve la piel perfecta si algún día logro repetir eso que hice el día de la mujer maravilla que me quedó tan hermosa si la usaría diario porque ese día el acabado me encantó pero siento que es una base que requiere de mucha mucha técnica mucho o sea mucho conocimiento para poder aplicarla porque así muy intuitivamente como una aplicaría todas sus bases no funciona entonces yo no la no la recomendaría para principiantes pero si ustedes tienen técnica para poder aplicarla y la utilizarían para fotografía sería una buena base si ustedes quieren conocer una opinión de otra persona mi amiga Paz hizo una reseña de esta misma base que les voy a dejar en la cajita de descripción pero yo les cuento que yo hablé con la maquilladora de tonos la embajadora no sé maquilladora oficial de tonos y ella me dijo que esta base como tal esta fluida no es la indicada para mi tipo de piel ella me hizo que le describiera por teléfono cómo era mi piel y me dijo que esta base a mí no me iba a servir y es la verdad esta base a mí no me sirvió y me dijo que de la misma línea me podría servir otra base así que esa base la voy a estar probando en un video más adelante porque esa sí me iría más con mi tipo de piel entonces no estoy tan segura si esta reseña falló tanto por mi tipo de piel o por la base como tal o la combinación de las dos cosas entonces pues y mis amores recuerden que toda la información que se me haya pasado en este video como el precio que no lo tengo como aquí en la cabecita se los voy a dejar en la cajita de descripción todas las preguntas que ustedes me hagan en los comentarios se los voy a responder como siempre así que si tienen alguna duda de esta base o de cualquier cosa me lo pueden dejar aquí abajito si este video les gustó denle me gusta suscríbanse y todas esas cosas hermosas que siempre me ayudan muchísimo recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao